Hola a todos. Kyle Kingston es un arrogante chico de secundaria que piensa que solo los chicos guapos e irresistibles como él sacan lo mejor de la vida. Kyle tiene la costumbre de faltarle al respeto a las personas que no cumplen con sus estándares de belleza, pero un día ofende a una bruja real. Kendra lo maldice y el héroe luce ahora tan feo como su alma. Para volver a ser guapo, Kyle debe encontrar a alguien que lo ame bajo la apariencia de un horrible monstruo. ¿Será capaz de hacer las cosas bien incluso cuando su propio padre le da la espalda? El atractivo Kyle Kingston se postula para presidente del Comité Verde. Kyle cree firmemente que los hombres guapos gobiernan el mundo y da un discurso feroz en el debate sobre lo irresistible que es. Confía en el apoyo del público, aunque en realidad no le importa la naturaleza. Kyle confiesa esto abiertamente a sus electores, quienes, sin embargo, responden con un estruendoso aplauso. Las únicas personas que no aplauden al presumido candidato son su rival Kendra, que abandona apresuradamente el salón, y la tímida estudiante Lindy, que claramente tampoco tiene posibilidades de vencer a Kyle en las elecciones. Después del discurso, Kyle recibe una sorpresa desagradable de parte de Kendra. La chica arruina todos sus carteles con un marcador. Kendra insta a Kyle a abandonar las elecciones para dejar paso a alguien que realmente merezca el puesto, como Lindy. Pero Kyle tiene la intención de seguir usando su apariencia para conseguir lo que quiere en la vida. Luego, le hace un comentario cáustico a Kendra sobre su apariencia. En casa, sin embargo, Kyle no recibe mucha atención. Su padre Rob, un exitoso hombre de negocios, está ocupado hablando por teléfono con sus socios comerciales y no está interesado en la vida de su hijo. Solo su paciente ama de llaves Zola, que ya está acostumbrada a los hábitos de la gente rica, muestra amabilidad y empatía con Kyle. Al día siguiente, Kyle recibe las felicitaciones por su victoria electoral. El enfado de Kendra lo halaga, pero decide mostrar generosidad con su frustrada rival. Como gesto de reconciliación, le invita a una fiesta VIP del Comité Verde. Pensándolo un poco, Kendra acepta su propuesta y dice que le dará la oportunidad de arreglar las cosas, porque solo un idiota ofendería a una bruja. La fiesta no funciona para Kyle desde el principio. Su novia lo reprende por la patética rosa que trajo y lo abandona desafiante en la pista de baile. Kyle dirige su atención a la camarera Lindy. La chica dice que está ahorrando dinero para un viaje a Machu Picchu y que debe trabajar un año más para hacer realidad su sueño. Aunque su turno termina en medio de una fiesta, Dino tiene intención de divertirse y prefiere irse a casa. Antes de eso, Lindy le pregunta nerviosamente a Kyle si puede hacerse una foto con él y le dice que es para el periódico de la escuela. Él acepta y da un paso más al colocar la rosa en su vestido, viendo el amor no correspondido en su mirada. Kyle le dice a un amigo que ha notado este momento romántico que solo habló con la chica por lástima. Luego encuentra una nueva oportunidad para acariciar su ego cuando Kendra aparece en la fiesta. El chico apuesto presumido le dice a la chica que es una Frank Skank tatuada y automutilada. Se burla de su ingenuidad y le exige que pague su boleto para poder quedarse en la fiesta. La chica se mantiene firme ante los insultos de Kyle y le promete que llegará a arrepentirse de su comportamiento. Estas palabras lo hacen sentir incómodo y más tarde sufre un terrible dolor de cabeza en la pista de baile que lo hace ver doble. Después de salir de la fiesta y luchar por llegar a casa, Kyle sale al balcón para recuperarse con el aire fresco de la noche, pero, para su sorpresa, Kendra lo estaba esperando allí. La chica declara que ha ido a defender a todas las personas a las que Kyle ha faltado al respeto y menospreciado por su apariencia. Toma su mano y, de repente, aparece un tatuaje de un árbol con flores blancas que desaparece luego con la misma rapidez. Si Kyle no escucha las palabras, te amo, para fin de año, la bruja declara que seguirá siendo para siempre un monstruo horrible, tan horrible como su alma. Por la noche, el padre de Kyle regresa a casa. Kyle se encuentra con él en completa oscuridad y le ruega que no encienda las luces. El padre no hace caso y, para horror de Kyle, ve su rostro desfigurado. El hombre perturbado llama inmediatamente a un médico. Rob comparte el mismo desdén por las personas poco atractivas, se enfada y le exige al doctor curar a su hijo. Este afirma que la situación no se puede arreglar ni siquiera con cirugía ni trasplantes de piel. Pero Rob no quiere escuchar nada de esto. Kyle sale corriendo de la habitación en un ataque de ira después de darse cuenta de lo que su padre piensa de él ahora. Se dirige al estacionamiento subterráneo y su padre lo alcanza e intenta engatusarlo con la promesa de encontrar una solución. Resulta que el plan de Rob es echar a su poco atractivo hijo de casa. Finge que quiere darle un refugio tranquilo y seguro donde no lo miren siempre. Le confía a su ama de llaves, Zola, la responsabilidad de cuidar a su hijo y promete ver cómo está más tarde. Pero deja a su hijo encerrado en la jaula y nunca más lo visita, usando su apretada agenda como excusa. Cinco meses después, un extraño aparece en la puerta del apartamento de Kyle. Es un tutor ciego llamado Will. Rob lo ha contratado y vivirá ahora con Kyle para ayudarlo con el plan de estudios de la escuela. Abandonado por su padre e intentando entender cómo pudo tratarlo así, Kyle habla con Zola sobre lo sucedido. Resulta que la mujer tuvo que dejar a sus tres hijos en su país de origen debido a problemas de papeleo. El dolor de la separación le ha perseguido durante cinco años y está convencida de que Rob cambiará. Sin embargo, Kyle se muestra escéptico al respecto, especialmente porque su padre no ha respondido ninguno de sus mensajes. A la mañana siguiente, Kyle atrapa al ciego Will lanzando dardos. Will ya escuchó la historia de Kyle e intenta animar y distraer a Kyle, quien rechaza la oferta de practicar cálculo. En lugar de estudiar, se pierde en las redes sociales recordando su vida pasada. Mientras se desplaza a través de fotos antiguas, se topa con una de él y Lindy, donde su radiante sonrisa llama su atención. Esa noche, observa a Lindy mientras ella lee un libro en su habitación. La próxima vez, Kyle la sigue por la calle, observando la vida cotidiana de la chica y enamorándose gradualmente de ella. Will y Zola notan que Kyle sale a escondidas por la noche y él confiesa tímidamente que está interesado en una chica. Hasta ahora, ni siquiera ha hablado con ella, pero el tutor intenta ser solidario. Kyle no tiene intención de darse por vencido y sigue observando a Lindy desde la distancia. En otra salida, se da cuenta de que la chica está en problemas. De regreso a casa, no puede encontrar a su padre y se apresura a buscarlo en los callejones sombríos. Lindy encuentra a su padre cuando es amenazado por matones armados que le exigen dinero y Kyle interviene salvando al hombre de un peligro mortal. Sin embargo, durante la pelea, Lindy cae por las escaleras y se desmaya, y Kyle corre inmediatamente a rescatarla. Al regresar a la escena del enfrentamiento, descubre que su padre mató a tiros a uno de los malhechores. Kyle decide usar esta situación a su favor y convence al hombre que le permita llevarse a Lindy a un lugar seguro, o de lo contrario, Kyle debe proporcionarle a la policía la evidencia de su crimen. Al día siguiente, el padre de Lindy la lleva a casa de Kyle. Zola los recibe y les dice que la casa pertenece a alguien llamado Hunter. Lindy está furiosa por toda la situación y no quiere volver a ver a su padre. Se sienta aislada de su vida habitual, de su escuela y de sus amigos. Se queda en su habitación y rechaza los intentos de Kyle de hablar con ella, incluso cuando intenta ganársela con regalos costosos. Hunter sigue el consejo de Zola y elige un regalo que coincida con la personalidad de la chica, optando por una caja de dulces. Por suerte, él la escucha hablar por teléfono sobre su viaje cancelado a Machu Picchu, el mismo que había estado esperando durante un año. Sin embargo, cuando Lindy lo ve, finalmente tienen la oportunidad de hablar. Hunter explica que la chica no puede marcharse porque su padre la quiere mucho y ella acepta los dulces con gratitud. Animado, Hunter comienza a escribir una carta para Lindy todos los días hasta el momento en que finalmente pueda entregárselas. Will y Kyle discuten la brillante idea de Kyle, construir un invernadero en la azotea para cultivar rosas para Lindy. Hunter no pierde tiempo, pasa sus días trabajando en el techo y Lindy lo nota. Intrigada por lo que está pasando y por la atención de un misterioso pretendiente, Lindy intenta entablar una conversación con Hunter y lo atrapa en la sala de estar viendo la televisión. Kyle esconde su rostro debajo de una capucha, pero su actitud amistosa lo inspira a hacer un movimiento decisivo. Para su sorpresa, la chica no se deja intimidar por su rostro desfigurado y regresa a su habitación, luego de decirle que tomará las mismas clases que él. A la mañana siguiente, el propio Hunter le pide al tutor que finalmente comience a enseñarles y que inicie con una clase de poesía para impresionar a Lindy. Durante una lección improvisada, Kyle invita a la chica a un invernadero donde crecen rosas, lo que la impresiona mucho. Will y Zola notan que el poema pone a la pareja en un estado de ánimo romántico, por lo que se marchan para darles un tiempo a solas. La pareja pasa día tras día juntos hasta que la primera rosa florece en el brazo de Kyle. Al darse cuenta de que se le acaba el tiempo, busca a la bruja. Kyle le ruega desesperadamente a Kendra que le dé más tiempo, pero ella se niega porque la magia no se puede deshacer. Al no tener suerte con Kendra, Kyle decide tomar medidas drásticas cuando, de repente, ve una foto de sí mismo en la computadora portátil de Lindy. La chica no tiene idea de que Kyle está parado justo frente a ella y explica que estaba enamorada del chico. Pero él solo le habló una vez y luego desapareció sin dejar rastro. Kyle invita a Lindy al zoológico. Allí le revela un lugar secreto en el que solía esconderse cuando era chico y cuando su padre le dijo que su madre lo había abandonado. Conmovida por su franqueza, Lindy comienza a ver más allá de su rudo exterior y descubre su hermosa alma. Terminan pasando el resto de la noche en el techo viendo los primeros rayos del amanecer. Como el tiempo de Kyle se estaba agotando, decide llevar a Lindy a una cita romántica a la cabaña de su padre junto al lago. Espera confesarle sus sentimientos allí. Mientras caminan por el lago, Kyle le da a Lindy un paquete de cartas como regalo. Se inclina para besarla, pero el momento se arruina cuando suena el teléfono de Lindy. Su padre vuelve a tener problemas y ella debe apresurarse al hospital para verlo. Hunter lleva a Lindy a la estación. Ella se apresura a tomar el tren y promete llamarlo tan pronto como su padre esté bien nuevamente. Mientras se despide, se detiene para decir algo, pero en lugar de una confesión, Kyle escucha otras palabras. Las puertas del tren se cierran, y luego de sentarse en una silla, la chica se despide de él y desenvuelve un fajo de cartas con la intención de leerlas. Al enterarse de los verdaderos sentimientos de Kyle a través de las cartas, Lindy intenta llamarlo durante muchos días. Desafortunadamente, Kyle está demasiado lastimado por las palabras, buen amigo, y no responde. Observa cómo aparecen más signos de la maldición en su brazo. Sin embargo, el día antes de la partida de Lindy a Machu Picchu, Will y Zola logran persuadir a Kyle para que vaya a verla. Superando su miedo de exponer su horrible apariencia al público, Hunter llega a la escuela para despedirse de Lindy antes de su viaje. Se las arregla para atraparla justo cuando está a punto de subir al autobús y le confiesa sus sentimientos. Esto amilana su enojo por él por no responder a sus llamadas. Lindy lo besa frente a los espectadores en señal de perdón y comienza a alejarse. Solo para detenerse después de dar unos pasos. Lindy se dispone a abordar el autobús a Machu Picchu y Kyle ve en el reflejo de la puerta de vidrio que la maldición ha desaparecido y que ahora luce normal nuevamente. Está listo para esperar a que su amada regrese de su viaje. Pero Lindy aparece de repente en la calle. Se tropieza con Kyle y le explica frenéticamente que está buscando a Hunter. Ella corre por la calle en un intento desesperado por encontrar a su amado, pero cuando suena el teléfono de Kyle en su bolsillo, se da cuenta de que está justo frente a ella. Como siempre, encontrarás el nombre de la película en la descripción. Mientras tanto, dinos en los comentarios si la apariencia es importante para ti y si podrías ignorarlas por completo como lo hizo Lindy. No olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para ver resúmenes aún más geniales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!